Taxistas que cubren la ruta Yalagüina-Somoto incrementaron el precio del pasaje, esto por el aumento en los combustibles. Detalles en el siguiente reporte. Pobladores que abordan los taxis con ruta La Esperanza-Yalagüina expresaron que ahora se les hará más difícil poder abordar estos vehículos debido a que incrementaron el pasaje, por lo que no tienen otra opción de viajar en los autobuses porque les va más cómodo. Ah, claro, porque a como esté el tiempo ahorita, no crea. A veces por lo menos yo, la mayoría de que viajo, viajo lo más en bus porque el bus me gana menos. Y los taxis, o sea, ya es más el pasaje. No, ni modo, para no tener problemas con ellos, ni modo, uno tiene que pagar lo que ellos dicen. Pero como uno ya sabe que el pasaje está caro, entonces uno mejor viaja en bus. Los pasajeros indicaron que ellos comprenden a los trabajadores del volante en haber subido el costo del pasaje, porque todo está incrementando, como es la gasolina y los repuestos para el automotor. No, no, ya todo está caro, el combustible cada día va más para arriba, todo está carísimo, la canasta básica va para arriba y ya. Ni modo, ¿para dónde vamos a coger? ¿Espera que no siga subiendo así? Esperemos en Dios que sí, porque si no, no sé a dónde iremos a parar. El recorrido que hacen los conductores es desde el municipio de Yalagüina hasta dejar al usuario al lugar conocido como el Granero de Somoto. Como medio responsable, intentamos buscar la versión de uno de los taxistas, quienes manifestaron que ellos no podían brindar ninguna información porque no estaban autorizados. Les informó Hagadiel Rivera Cornejo.